Nací pa' lo mío, nací bendecido, nací pa' algo grande, y voy pa' lo mío. Nací pa' lo mío, nací bendecido, nací pa' algo grande, y voy pa' lo mío. Gino Acereto sigue con su camino en la música. El ex Chico Reality y presentador está feliz por su éxito con su sencillo Bendecido. Esta es su tercera canción del año y tiene un estilo rap. En el que habla sobre todo lo que quiso lograr desde pequeño y fue cumpliendo poco a poco. Yo soy una persona muy soñadora, que le pongo acción para cumplir mis sueños. Desde chiquito soñaba con escribir mis propias canciones, cantar que la gente escuche, tomarme fotos con ellos o firmar autógrafos. Todo eso se dio con la ayuda de Dios, contó el cantante. Reveló que a pesar de que existieron personas que le pusieron piedras en el camino, siempre salió adelante por el empuje que le ponía a sus actividades. Eso no me bajoneó para nada, porque siempre fui soñador, como que estaba en un concierto cantando con toda la gente. Así que he podido sobrepasar muchas cosas. Los sueños sí se hacen realidad, pero sí le pones acción. Bajo mi experiencia, les doy ese impulso a mis seguidores, comentó. El sencillo bendecido es un éxito en Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. Para este año, el ex Chico Reality aseguró que sacará otra canción en dupla con su hermano J. Benz. Para Selfiando Telepremier, soy Ambar Magallanes.